Hemos ensayado prácticamente toda la obra dentro del escenario, lo cual generalmente no sucede porque los espacios están ocupados, entonces como esto es el estreno y la inauguración del espacio, lo hemos disfrutado prácticamente en un 100% de los ensayos y eso a nosotros como actores, me imagino que a Gisela también como directora le ha dado la posibilidad de crear mejor, porque no tienes que modarte de un sitio chiquito a otro, ha sido muy bueno para nosotros. Tienen que venir, no se la pierdan, estamos en una temporada que parece larga pero no es tan larga, porque ya estamos entrando a noviembre, vamos hasta el 10 de diciembre de viernes a martes aquí en el Teatro del Centro de Cundidane de la Universidad del Pacífico, no se la pierdan, es un trabajo súper interesante y no se van a arrepentir.